Hola, mi nombre es Manuela Alejandra Ortiz, soy de Tunja, de la capital del departamento de Boyacá y hoy les voy a interpretar unas lindas canciones de música colombiana, espero que les guste. Voy a comenzar con Canta Tiple del maestro Héctor Ochoa. Canta Tiplecito, ¿qué te pasa que no me siento vibrar? ¿Por qué no quieres cantar? No ves que puede morirse de tristeza mis canciones, recuéstate aquí en mi techo y me pierdas los temores. Ya comprendo tú, silencio, te hicieron desafinar los males de la ciudad. Tal vez que se está perdiendo el desperto con la vida, y los valores del alma se desplaza en esta vida. Canta Tiple con amor y sentimiento, con tu acompañamiento, un sol entre diez. Las canciones más queridas de mi pueblo, un besito bohemio, nunca pierdas la fe. Canta Tiple con los siglos de tus hijos, con muchos sentidos, las canciones de amor. Las canciones más queridas de mi pueblo, un besito bohemio, nunca pierdas la fe. Canta Tiple con los siglos de tus hijos, con muchos sentidos, las canciones de amor. Canta Tiple con el truco, casi un ojo de los siglos de tus hijos, con los siglos de tus hijos, con los siglos de esa vida. Muchas gracias.